Gracias por ver el video. Vinte, baba, vinte, baba Vinte, huay, baba, vinte, baba Vinte, huay, baba, vinte, baba Camiño que ni anda, toque un chigante que un firma sin Busca si vigila para que da Música Vinte, baba, vinte, baba Vinte, baba, vinte, baba Vinte, baba, vinte, baba Si no falas que no mandera, que no juntas Papi y aguarda que no la guerra entre nos Si no falas que no guine, que no juntas Papi y aguarda que no la guerra entre nos Si no falas que no la guerra entre nos Si no falas que no la guerra entre nos Si no falas que no la guerra entre nos Si no falas que no la guerra entre nos Si no falas que no la guerra entre nos